del Tribunal Electoral Nacional. ¿Por qué? Porque son normas que tienen que estar seguidas para ver si es oportuno, si era conveniente, si es necesario. Yo creo que dadas las circunstancias o la conglomeración de gente y de grupos que se juntan para las elecciones, no están dadas las condiciones para hacer las elecciones el día 3 de mayo, a no ser que pase esta epidemia, pero pasando la epidemia se necesita un cierto tiempo para comenzar otra vez el tema de la presentación de los programas, la concientización para dar el voto y la responsabilidad de estar libres para votar lo que más conviene a nuestro país.